Muy bien, queridos amigos, que a través de este medio virtual nos conectamos para esta ocasión importante. Hemos denominado el ciclo de reflexión teológica. Iniciamos este ciclo con un tema realmente importante para nuestra vida como comunidad creyente, como comunidad académica de la Universidad Católica Boliviana. El título, Cristo Hoy. Aproximación bíblica y teológica. Queremos, queridos amigos que nos acompañan a través de YouTube y también de Facebook, que este espacio queremos que sea un espacio fraternal de diálogo, de encuentro. Y hasta yo diría de mis amigos teólogos de Bernadette y Manuel, como que sea una teología para no teólogos, porque participamos varios laicos que ciertamente estamos muy interesados en este tema. En ese sentido, además de dar la bienvenida a los que nos acompañan, quiero dar también la bienvenida a Bernadette Caero, a la doctora Bernadette Caero, y también al padre doctor Manuel Hurtado, que después presentaré a los que jaguitten a la disease. También quiero dar también a los que nos acompañan en este tonto, queendrán a la biblia de la whitmaniza y Bobby Hurtado Association. Les quiero indicar que tanto Bernadette como Manuel harán la exposición del tema que nos quieren compartir. Y al final recogeremos las preguntas, consideraciones, contribuciones a través del chat. Y entonces Domingo será el que va a recoger y si hay preguntas similares, él también va a organizar este tema de las preguntas. Por tanto, cada expositor tendrá un espacio de 30 minutos. Si consideran un poquito más de tiempo o menos de tiempo también, no hay problema. Lo que queremos es que en este espacio todos nos sintamos como que convocados a una reflexión teológica y Cristo es el centro en esta oportunidad. Con estas consideraciones introductorias, quiero indicar también que estamos organizando estas reflexiones teológicas juntamente con la Facultad de Teología San Pablo. Con el Instituto de Misionología, la Pastoral Universitaria también de nuestra universidad. Y tenemos el apoyo de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica y también de Icala. Icala es el intercambio cultural alemán-latinoamericano del cual varios de nosotros pertenecemos a esta fundación que apoya mucho la reflexión. Y también, ya les adelanto, yo agradecemos. Y también, ya les adelanto, becas de doctorado en filosofía, en teología, en pedagogía en Alemania. Por eso agradecemos tanto a la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica y a Icala por todo este apoyo. Y, por supuesto, a nuestro querido amigo Cancio Zuna, que con el acompañamiento tecnológico desde Secrat hace posible esta conferencia, este encuentro en la reflexión teológica. Bien, el primer tema será a cargo de la doctora Bernadette Caero Bustillo. Una breve presentación para que la conozcamos a nuestra colega Bernadette. Ella es una teóloga laica, cochabambina. Tiene doctorado en teología en el área del Antiguo Testamento por la Universidad de Salzburgo, Austria. El área de investigación de su preferencia es la teología bíblica y últimamente ha incursionado mucho en la teología cuánica. Y también le interesa la teología interdisciplinar y, por supuesto, hay un contacto frecuente ahora en el diálogo con la teología india. Es profesora de la Facultad de Teología San Pablo, aquí en Cochabamba, y su área, como reitero, es el Antiguo Testamento. Es miembro, es decir, muy importante, del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Teología Concilium, una revista muy antigua y muy importante en la reflexión teológica. Es ex becaria y ahora miembro del Consejo de Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano Icala, aquí en Cochabamba. Apoya también el programa para la promoción científica de mujeres, que es también de esta fundación Icala. Y actualmente también es coordinadora de la Comisión Historia y Cultura del Proyecto Ritual Amazónico. Es un proyecto que el Papa Francisco está interesado en tener elementos para lograr un ritual amazónico y en ese sentido también Bernadette es colaboradora. Hace poco nomás hemos terminado una reunión internacional con colegas de Colombia, de la Argentina, para seguir reflexionando sobre este tema. Bernadette, muchas gracias por compartir tus conocimientos en la teología bíblica y de modo especial, no tu fuerte, el Antiguo Testamento, pero también ahora con Cristología es en el Nuevo Testamento. Tú ya nos dirás algunos elementos de esta conferencia. Nuevamente reitero mis agradecimientos Bernadette. Bernadette, bienvenida. Muchas gracias, Edwin, por la presentación y también la invitación que se me ha realizado junto a nuestro colega, el padre Manuel Hurtado. Bueno, agradezco también a todas las personas que nos están siguiendo, tanto por el Zoom y los otros medios de las otras redes. Justamente me va a tocar a mí hacer el inicio con lo que significa la Cristología en el día de hoy. Voy a hacer una breve introducción a lo que significan los evangelios sinópticos. Voy a explicar de qué se tratan estos evangelios para hacer más énfasis en lo que es el Evangelio de Juan, que ha sido una de mis últimas investigaciones. Entonces, también he incursionado, como tú bien lo has dicho, en los últimos años, justamente en el Evangelio de Juan. Y me gustaría compartir con ustedes también algunos aspectos que nos pueden ayudar a reflexionar sobre este tema de la Cristología. Voy a compartir pantalla. Como había comentado, entonces voy a empezar la Cristología en los sinópticos. Cuando hablamos de los sinópticos en el ámbito bíblico, estamos hablando de los tres primeros evangelios, como ser Marcos, Mateo y Lucas. Tanto Canto como Mateo y Lucas hacen referencia a Marcos, prácticamente hacen también una ampliación de lo que significa el aporte primario de Marcos. Siguiendo al autor Lona, entonces nos indica que estos evangelios no trabajan de forma aislada, sino también se hacen de alguna manera, hacen una interpretación también del otro, teniendo siempre en cuenta el ámbito creado por las comunidades que van a ser las primeras destinatarias. Es decir, cada uno de estos evangelios está respondiendo a una determinada comunidad. Empiezo con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, cuando se refiere a la persona de Jesucristo, se plantea más el aspecto de los milagros. Entonces tenemos aquí como una forma mucho más específica, es el aspecto de Jesús que hace los milagros. Siguiendo justamente también al mismo autor que ya he mencionado, Lona, justamente esta figura del taumaturgo nos dice, él cito, se subordina a la del Hijo de Dios, que en la obediencia a su padre, marcha hacia Jerusalén, en donde lo espera el oprobio y la muerte. Entonces, todo este es un camino que Jesús en el Evangelio de Marcos va a seguir, justamente con este inicio de los milagros. Un aspecto también importante es la confesión de fe del centurión romano en la cruz, que es el primer testigo de la fe cristiana. Es interesante cómo Marcos nos coloca aquí a una persona que no es como primer seguidor de Cristo, sino aquel que justamente debajo de la cruz y con esa experiencia de este aspecto más central que es en la vida cristiana, va a ser uno de los primeros testigos de la fe cristiana. Paso al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo está atribuido, posiblemente ya estamos aquí con el cobrador de impuestos, siguiendo también a Lona, que nace en una comunidad judía cristiana. A Mateo le va a interesar en relación a Jesús, el árbol genealógico, el árbol genealógico de Jesús. Este árbol genealógico va a ser referencia a Abraham, con este aspecto de decir Abraham, entonces se está queriendo subrayar que Jesús es un judío y que desciende de David. Entonces estamos haciendo aquí una referencia al Antiguo Testamento, por lo tanto es el Mesías a quien se ha estado uno esperando de la casa de David. Entonces esa va a ser, a diferencia de Marcos, que han sido los milagros, ese Jesús que tiene el poder de sanar, que tiene el poder de curar enfermedades, entonces Mateo va a ir por otra perspectiva que va a ser la genealogía de Jesús, es el Mesías esperado. Siguiendo el Evangelio de Lucas, él va a ampliar mucho más el horizonte que tenía Mateo, entonces no vamos a seguir aquí, según Lona, solamente la genealogía de Jesús en relación a Abraham, sino para Lucas lo que le va a interesar es que Jesús es descendiente de Adán. Entonces mucho más, todavía abre un aspecto mucho más universal, lo cual tiene una implicación y va a ser que esta obra salvífica, entonces va a ser mucho más amplia, y aquí se entiende también la misión que se va a dar a la iglesia de extender este mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Entonces esa sería la perspectiva de Lucas en relación a Jesús. Que es también que podemos ver también algunos elementos en relación a los otros evangelios con Marcos y también Mateo. Es interesante que en Mateo, a diferencia de Marcos, y aquí siguiendo al mismo autor Lona, los parientes de Jesús quieren encerrarlo en una casa, porque ven, bueno, quieren más o menos como protegerlo, como están viendo que él está haciendo estos aspectos que no son, como diría yo, sorprenden a la gente, la presencia de Jesús sorprende a la gente. Entonces los parientes de Jesús en Marcos, como es más o menos, como quisieran protegerlo y encerrarlo. Entonces en la versión de Mateo desaparece ese aspecto. Entonces ya no encontramos ese aspecto de la preocupación de los parientes de Jesús frente a esta presencia que tiene, esta presencia milagrosa que tiene Jesús. Entonces esa parte ya descarta Mateo. Otro aspecto también diferente que tiene Marcos de Lucas, cuando hace referencia a Jesús, es justamente en el aspecto ya cuando Jesús muere y nos encontramos aquí con la tumba. En la tumba son las mujeres las primeras que van a ir. Entonces igual aquí resaltando las observaciones que hace el autor Lona, en Marcos 16.8, en primera instancia, las mujeres huyen. Se cree que los versículos posteriores donde se hacen referencia a María Magdalena, que también el evangelio de Juan lo va a tomar, pero lo voy a ver eso posteriormente, sea muy posterior. Pero parece que para Marcos, esta es primera instancia, las mujeres huyen. Lucas, cito aquí a Lona, continúa en la línea ya marcada en el evangelio presentado, al Jesús sociable, que se deja invitar por los que acompañan, por los que le acompañan. Entonces a Lucas lo que le está interesando aquí es también esa relación que tiene el Jesús resucitado. Tenemos el famoso texto de Emmaus, ese Jesús que justamente se va a encontrar con dos de sus discípulos y empieza ahí un diálogo sobre lo que había sucedido. Según Lona, este Jesús de Emmaus lo va a denominar como el maestro de la Eucaristía, porque justamente con las palabras y al partir el pan, es que estos, sus dos discípulos van a reconocerle a Jesús. Entonces es un aporte de Lucas, ¿no? Entonces estamos viendo aquí cuáles son los acentos que cada evangelio va colocando en este personaje de Jesús, ¿no? Y como había dicho al inicio, siempre respondiendo a la comunidad a la que se está dirigiendo la mano redactora o las manos redactoras de estos evangelios. ¿Cuáles son los aspectos comunes que tienen los sinópticos? Ahora hemos visto esos aspectos que eran diferentes, ahora algunos de los aspectos, ¿no? Algunos de los aspectos, ahora vemos algunos aspectos comunes. En los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Jesús es el maestro, ¿no? Esto en relación al que predica la presencia del reino de Dios. Entonces esta es también una línea que siguen los tres evangelios. Es decir, este reino de Dios con la presencia de Jesús se hace visible y ya está presente, ¿no? Y justamente cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando también de estos signos. Por ejemplo, en el caso de Marcos, en el signo de los milagros, el reino de Dios está presente en cuanto cura, en cuanto atiende, ¿no? Entonces son estos signos que cada evangelio va a tomar para poder explicar esta figura teológica de Jesús. Otro elemento común tenemos el hijo amado de Dios, ¿no? Entonces también en el aspecto del bautismo y en la transfiguración tenemos este aspecto común del hijo amado de Dios. Así también se lo va a denominar, ¿no? Otro título que se le da a Jesús es el hijo del hombre. Este hijo del hombre se lo va a relacionar más con el aspecto escatológico, con un aspecto mucho más posterior. Y justamente es el retorno, es el retorno del hijo del hombre al finalizar los tiempos. Otros aspectos comunes, vamos a ver que Jesús es el Cristo en relación con el Mesías de la casa de David. Jesús es el Señor, ¿no? Él es el obediente al Padre, aquel que se entrega por nosotros, el que va a recibir el rechazo, nos dice lona, la condena y la muerte de Jesús, y también es este el que va a resucitar de entre los muertos, ¿no? Entonces son prácticamente, si nosotros vemos nuestra confesión de fe, el credo, entonces justamente estos elementos son principales que van a estar relacionados con lo que significa la figura de Jesús. Paso ahora al evangelio que me gustaría en esta oportunidad profundizar un poco más, y es el evangelio de Juan. Cuando hablamos del evangelio de Juan, estamos hablando de un evangelio si bien conoce, Juan conoce a los tres anteriores evangelios, los conoce. Pero es interesante que Juan va a hacer una relectura de esos tres evangelios y siempre teniendo en cuenta también a sus destinatarios, va también a transmitir aquella figura de Cristo que quiere colocar en el centro. ¿Qué elementos van a acompañar a la figura de Cristo en el evangelio de Juan? Es en primera instancia el libro de los signos, voy a retornar a ese elemento, en griego semeion, el libro de la gloria, la famosa frase que vamos a encontrar solamente en el evangelio de Juan, yo soy. Entonces, antes de entrar a los títulos cristológicos, voy a hacer un poco referencia a los signos. A diferencia de los anteriores evangelios, el evangelio de Juan no utiliza el término milagros, sino utiliza el término signos. Entonces, el aspecto de los milagros para los sinópticos es más que todo, como hemos visto, presentar el poder de Dios, el reino de Dios en medio de nosotros. Al evangelio de Juan le interesa que justamente estos signos, que vamos a ver el signo cuando el agua se convierte en vino, el signo también cuando Lázaro va a volver a la vida su mejor amigo, lo vamos a ver posteriormente con más detalle, o el último signo, que es el de la cruz, justamente estos para representar cómo es la presencia de Dios, ese es el signo. Jesucristo se va a convertir en el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y un aspecto central, como había dicho, es el yo soy. Eso es también propio del evangelio de Juan, que no vamos a encontrar en los sinópticos. Yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy la luz, etc. Entonces también rasgos que el evangelio de Juan va a acentuar. Los títulos cristológicos que Juan utiliza son el hijo de Dios, hijo del hombre, Cristo, Mesías, el cordero de Dios, Señor, profeta, entre otros. Para poder entender el evangelio de Juan, es importante conocer el Antiguo Testamento, es decir, su relación con el Antiguo Testamento. Tengamos en cuenta que estamos aquí con una comunidad que por haber decidido seguir a este Cristo y reconocer a este Cristo, entonces se está separando de una determinada comunidad. Entonces el evangelio de Juan está tratando de que esta comunidad, en este paso tan importante que está realizando, le dé fuerza si le indique el paso que tú estás dando en reconocer a este Jesús como la presencia viva de Dios, es un paso que no está desconectado con la tradición del Antiguo Testamento. Entonces para el evangelio de Juan va a ser ese un aspecto central. Un aspecto que me gustaría aquí solamente recordar, no lo vamos a leer el texto, esto es justamente el texto de la zarza diente, que sería el Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 14. Entonces, ¿cómo es esa presencia de Dios? En este caso, en relación con Moisés, donde le dice, sácate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es un suelo sagrado, y justamente aquí cuando Moisés quiere saber, y le dice, bueno, ¿quién eres más o menos? Si los israelitas me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Qué les voy a decir? Entonces Adonai le dice, yo soy el que soy. Entonces ya tenemos ese elemento también de los yo soy del Antiguo Testamento, que el evangelio de Juan lo va a rescatar. Voy a entrar ahora a algunos textos del evangelio de Juan, donde vamos a ver esta figura de Cristo, y también el acento que le va a dar el evangelio de Juan. Uno de esos textos es Betania, que sería Juan capítulo 12, versículo 1 al 11. Es interesante que aquí el evangelio de Juan nos está colocando antes del lavatorio de pies, que va a ser en el capítulo 13. Y justamente, primero, este acto de poder realizar, este acto de poder realizar con los pies, lo va a realizar María, María la hermana de Lázaro y también la hermana de Marta. Entonces tenemos en el evangelio de Juan, las personas con las que va a dialogar, siempre tienen un nombre concreto. En este caso, María, Marta, Lázaro, que sería en el capítulo 11. Al evangelio de Juan, uno de los temas centrales también que le caracteriza esta su relación de Cristo con las personas, es el papel que Jesús les da en sus diálogos a las mujeres. Vamos a verlo eso también con María Magdalena. Otro texto que les había comentado es justamente el lavatorio de pies, en el capítulo 13, versículo 1 al 30. Una de las características del evangelio de Juan es justamente colocarnos a este Jesús, que está muy involucrado con todo lo que significa su persona, y en este caso como un servicio que va a prestar. En el evangelio de Juan, el único maestro es Cristo. Todos los demás son las discípulas y los discípulos. Entonces justamente a Pedro, en este caso, le choca que el maestro tenga que lavarle los pies. Y justamente de una forma casi provocativa, el evangelio de Juan, nos coloca a este Jesús, que justamente al ser el maestro, el signo, la presencia de Dios, es quien más bien se va a poner al servicio, al servicio de aquellos sus discípulos y discípulas. Un poquito yendo otros dos capítulos más, que sería en el capítulo 15, a estos discípulos ya no les va a denominar esclavos. Les dice, ustedes ya no son mis esclavos. Ustedes son mis amigos. Para el evangelio de Juan en relación con Cristo, la relación que uno tiene con Cristo es la relación de ser amigo. Y al ser amigo, se es discípula y se es discípulo de Jesús. Para el evangelio de Juan es importante esta primera experiencia de haber hecho con Jesucristo. Es decir, este contacto directo. Y a partir de este contacto directo, puedo dar yo testimonio de esta experiencia con Cristo. Un texto central en el evangelio de Juan es el capítulo 11, versículo 35. Es el versículo más breve del Nuevo Testamento. Y es justamente donde se va a indicar que Jesús llora por su amigo Lázaro frente a su tumba. Es el capítulo donde se nos relata, a Jesús le informan que su amigo Lázaro está enfermo. Entonces, él después de un tiempo se dirige a la casa, a la casa de sus amigos, a quienes el texto nos dice los amaba, es decir, a María, a Marta y a Lázaro, los tres hermanos, para justamente estar allá cuando ha muerto su amigo. Es la única vez que se hace referencia de que Jesús llora por una persona. Lucas, en el capítulo 19, versículo 41, también nos habla de un Jesús que llora, pero él llora por Jerusalén, llora por una ciudad. Pero este es el único texto en el evangelio de Juan, esta cercanía que tiene el personaje de Jesús en relación a una comunidad que está sufriendo la pérdida. Entonces, el aspecto de la participación de este Jesús en la pérdida de este amigo a quien él amaba. Otra característica del evangelio de Juan son sus despedidas de sus discípulos. Él ya sabiendo lo que le va a suceder y que va a morir en la cruz, es decir, se va a separar de sus discípulos de la forma terrenal, en los capítulos 16 y 17 vemos a un Jesús que se despide de sus amigos. Pero a la vez son textos realmente que tienen una carga muy emocional en ese sentido de cercanía, de familiaridad. Pero a la vez también estos elementos, no solamente quedarnos en esa tristeza, sino también en esa alegría de que vamos a recibir el Espíritu. Entonces, Jesús aquí les consuela con la venida del Espíritu quien después va a acompañar a esta comunidad. Otro texto también clave en el evangelio de Juan es justamente la relación que tiene la negación de Pedro en el capítulo 21 y nuevamente con su reivindicación. En el capítulo 21 del evangelio de Juan se cree que este capítulo 21 ha sido un añadido posterior. Porque como habíamos indicado, para el evangelio de Juan todos somos discípulas y discípulos. El único que se queda es Cristo como el único maestro y como el único símbolo y signo. Entonces, la figura de Pedro aquí como el que después va a apacentar las ovejas, en realidad no es propia de Juan, pero se va a colocar aquí la figura de Pedro. Pero lo juánico son las preguntas de Cristo que le hace a Pedro. Entonces, le dice, ¿me amas, Pedro? Sí, te quiero, Señor. Entonces, tres veces. Las tres veces que Pedro le ha negado, en el evangelio de Juan en el capítulo 21, la premisa de este nuevo encuentro con Cristo va a ser justamente la pregunta de esa cercanía de ¿me amas? ¿me quieres? ¿no? Y a qué después Pedro, con mucha tristeza, va a ir respondiendo. Otro texto central es justamente la escena del capítulo 19 donde encontramos a la madre de Jesús. Es interesante que en el evangelio de Juan no se denomina a la madre de Jesús con el denominativo María, como lo hacen los sinópticos, ¿no? Entonces, aquí vemos el último signo. Cristo está en la cruz. Y este último signo de la cruz que vamos a ver es justamente el diálogo que tiene con su madre y el discípulo amado. Y esa frase central que Cristo después realiza en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, refiriéndose a su madre. Hijo, refiriéndose a su discípulo, el discípulo amado. Y dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Después de la cruz tenemos la resurrección, así como también en los sinópticos. La figura central en este evangelio es María Magdalena. Una de las primeras preguntas que realiza el Jesús resucitado es a María Magdalena, ¿por qué lloras? ¿no? Y otro elemento también importante después de la resurrección es su encuentro de Cristo con Tomás. ¿no? Han habido tantos testigos, generalmente se necesitan dos personas para que sean testigos y tengan que creerse el hecho sucedido. Pero aquí el evangelio de Juan no considera las dos personas. Tomás requiere ver y tocar. Y ese Cristo que se presenta es quien también se ofrece. Acércate aquí, ¿no? Acerca tu dedo. El texto no nos habla si realmente le tocó o no, pero sabemos lo que responde Tomás frente a esa presencia del Cristo resucitado. Señor mío y Dios mío. Y con esto termino. Tenemos el aspecto del envío en el capítulo Juan, Juan capítulo 21 y es interesante. Pedro dice voy a pescar, ¿no? Voy a pescar. Pero es interesante, Pedro quiere lanzarse a la pesca sin haber recibido el envío de Jesucristo. Y claro, la pesca no va a funcionar, ¿no? Y es interesante que cuando Jesús se aparece en el capítulo 21 a sus discípulos medio que lo medio que lo reconocen y no lo reconocen. El discípulo amado es quien después los reconoce y dice, ¿no? Es a quien Jesús amaba justamente ese discípulo se da cuenta, ¿no? Que es ese Jesús resucitado, ¿no? Y Jesús les dice a sus discípulos traigan algunos peces, ¿no? Es justamente para poder desayunar, ¿no? Capítulo 21 y 10. Y otro texto que a mí me fascina del Evangelio de Juan es también en ese capítulo 21, justo en ese diálogo que hemos visto que tiene Pedro con el Jesús resucitado, ¿no? Con este Jesús resucitado y cuando le dice Pedro, ¿me amas? Si te quiero, señor Pedro, ¿me amas? ¿no? Entonces Pedro se despista un poco, ¿no? Y ve que el discípulo amado está siguiendo, está por ahí. Entonces Pedro le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Y ese qué? ¿No? ¿Y ese qué? Y la respuesta de Jesús es interesante. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? No, es prácticamente nuevamente ese Cristo nos dice el Cristo, el Jesús del Evangelio de Juan, concéntrate tú en la relación conmigo. Lo que hace el otro es lo que él tiene que hacer o ella tiene que hacer. Lo importante es ahora este momento que tenemos tú y yo. Para el Evangelio de Juan un aspecto central en el seguimiento, en el envío es haber vivido, muerto y resucitado con Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias Bernadette por esta es como una una introducción ¿no? Al al Nuevo Testamento con el tema de los sinópticos y esta diferencia con el Evangelio de Juan. Yo creo que muchos de los que estamos aquí participando es como una invitación a seguir profundizando ¿no? Estas estos evangelios que recogen desde distintas experiencias y para distintas comunidades ¿no? Yo creo que también nuestros amigos participantes después pueden hacer ya preguntas o consideraciones contribuciones a través del chat que los vamos a después sintetizar para que siga a Bernadette reflexionando y dándonos mayores luces para comprender realmente lo que es Cristo en los evangelios Reitero antes de darle la palabra a nuestro colega Manuel que esta reflexión teológica está siendo propiciada desde la Universidad Católica Boliviana San Pablo carrera de filosofía y letras juntamente con antropología en común acuerdo con la facultad de teología el instituto de misionología y la pastoral universitaria de nuestra universidad esperamos que estos espacios de reflexión realmente nos sirvan para ir redescubriendo y reanimando nuestra fe en Cristo ¿no? gracias Bernadette por esta tu contribución ahora pasamos a Manuel Hurtado él es sacerdote jesuita y hay que decirlo también su creencia doctor en teología le interesa mucho la teología sistemática y eso ha sido también su especialidad durante años aquí en la facultad de teología en ICET ha sido siempre docente de cristología pero también ha dedicado sus estudios a una reflexión en la teología trinitaria antropología teológica y la teología fundamental cabe indicar también que en su formación académica y pensamiento han influido destacados teólogos como Karl Rahner para muchos de nosotros ¿no? Karl Rahner realmente suena a una reflexión profunda por supuesto Francis Cloney Juan Luis II teólogo latinoamericano y nuestro apreciado amigo teólogo Víctor Codina ¿no? son los teólogos que han influido bastante en Manuel cabe destacar también a mí me interesa de modo particular resaltar padre Manuel la experiencia parroquial que ha tenido ha trabajado en Tiraque con los quechuas en el Valle Alto de Cochabamba por supuesto también en la periferia de Cochabamba en el sur de Cochabamba que corresponde a la parroquia Santa Veracruz y cuando era estudiante ha estado dos años en Charagua también ha tenido contacto con el mundo guaraní vean también esta riqueza de tomar contacto con la realidad boliviana de lo que es las tierras altas andinas ha ido también a las tierras bajas de nuestra querida patria actualmente el doctor Manuel Hurtado es el presidente de la facultad de teología San Pablo y por supuesto sigue con la docencia de teología en esta facultad también quiero resaltar porque eso viene muy bien para nosotros padre Manuel es estudiante del programa complementario de filosofía y letras y creo que las reflexiones que hace también siguen contribuyendo en el campo también de la filosofía para poder conversar dialogar con otros colegas suyos sacerdotes y estudiantes que también han retomado el estudio de la filosofía y en este caso de letras bienvenido padre Manuel a este conversatorio en esta reflexión adelante Manuel muy buenas noches a todos es una gran alegría poder estar con este pequeño grupo de de ustedes que tenemos en común me parece que somos profesores en la universidad católica y es con muchísimo gusto que pues quiero iniciar esta esta conversación no me ha dado tiempo de preparar un powerpoint porque el texto lo he preparado a último momento y haciendo algunos extractos de mis últimas lecturas que me parecía que podían ser relevantes esta noche en este tiempo breve que tenemos entonces yo quiero que esto sea una conversación iniciar esta conversación para que nos encontremos yo diría así con la escandalosa y permanente novedad del dios de jesús y todos los que estamos aquí siendo profesores de la universidad católica me parece que pues es un momento para que accedamos a un lenguaje que no solamente refresque las formas exteriores del cristianismo sino que nos permita recrear a dios nuestro encuentro con dios de alguna manera y es en ese contexto que yo pues voy a ir directamente a lo que se me ha pedido que es una reflexión cristológica ustedes saben que es enorme el campo de la cristología pero yo he hecho la opción de concentrar en algo muy fundamental esta conversación esta reflexión no quiero hacer aquí una obra de exégesis científica sino que quiero volver algunas hipótesis recientes sobre los orígenes de Jesús sin profundizar mucho más allá de mi propio interés teológico y en esta línea pues yo he seguido y sigo muy de cerca las reflexiones de un de un monje benedictino belga pero que vive desde hace años en el Perú se llama Simón Pierre Arnault y este librito es el que básicamente quiero presentarles que me ha ayudado mucho en este en este último mes que he estado leyendo y me ha parecido una buena idea poder compartirlo con ustedes bueno entonces me parece que tenemos que partir de esos planteamientos discutibles muchas veces del debate exegetico histórico actual sobre la Galilea Herodiana del Jesús joven piensen eso la Galilea Herodiana del Jesús joven y muchos autores ustedes habrán escuchado que piensan que hoy día y eso es un supuesto bastante amplio que el nacimiento de Jesús en Belén tal como lo relatan los evangelios de la infancia en Mateo y Lucas sobre todo son sobre todo un programa teológico y no tanto un hecho teológico esto tiene unas consecuencias porque estamos en la espera de la mesiánica de Israel y en el tiempo de Jesús se insistía en la descendencia davídica en la descendencia de David de la que tendría que venir el Mesías pues que era la promesa eso es lo que estaba atestiguando las escrituras por lo tanto era necesario que venga pues de Belén como estaba dicho en las escrituras pero en San Juan en el evangelio de Juan incluso este tema es un motivo para descartar la mesianidad de Jesús al contrario lejos de hacerlo nacer en Belén la tierra de David que es por donde viene esa idea como en los dos relatos sinópticos el evangelista Juan ignora esa tradición la hace a un lado y afirma por lo contrario el ser Galileo de Jesús y eso es notable y eso va a tener una consecuencia y eso es como una objeción mayor para creer en Jesús como Mesías porque el Mesías normalmente tendría que venir de Judea tendría que venir de Belén y a la vez aquí aparece el verdadero sentido de la mesianidad que va a proponer el evangelio el evangelio de Juan que Bernadette nos ha comentado más ampliamente al final de su presentación ahora si nos situamos nosotros que estamos reunidos esta noche en la misma hipótesis de San Juan de acuerdo con todo el planteamiento de la humanidad de Cristo hasta aquí nosotros podríamos permitirnos ir al encuentro del Jesús niño y joven en su aldea Galilea su aldea Galilea es muy importante y por eso podríamos hablar del caso Nazaret o de la de la causa Nazarena esa aldea Galilea es Nazaret y en todo el mensaje el mensaje de Jesús está su tierra su aldea Galilea Nazaret tiene importancia y podemos hablar como concepto de la Nazareneidad originaria de Jesús y esta este sentido del carácter de su tierra natal de ser de Nazaret de Galilea Jesús tenemos que ponerlo en relación con Belén las dos los dos lugares geográficos está en relación Belén o mejor dicho Nazaret en relación con Belén y aquí podríamos encontrar ese otro aspecto el caso Belén y solamente podríamos descifrar yo diría la perspectiva que adopta el evangelio de Juan incluso de alguna manera los otros evangelios sin ópticos para hacernos comprender la importancia que reviste el hecho de de Nazaret ustedes saben y eso lo han escuchado por activa y por pasiva Nazaret bueno es considerada como la casa del carpintero y los más recientes estudios bíblicos y exegéticos basándose en la arqueología y en la historia nos presentan un Nazaret muy diferente de nuestras imágenes románticas que a veces tenemos la tendencia de tejer ¿no? y eso es importante porque a veces Nazaret aparece como presentada de una manera muy idílica ¿no? la sagrada familia de pequeños artesanos de clase media en un ambiente un poco bucólico apacible sin ninguna sombra de conflicto social y eso es lo que se refleja en la iconografía también ¿no? un Nazaret bastante bucólico Jesús ayudando a su papá en la carpintería doméstica una cosa bastante bastante bucólica ¿no? pero claro ese cuadro que se ha ido tejiendo yo creo me parece coincidiendo con las lecturas que he estado haciendo y los estudios exegéticos nada más alejado de la realidad histórica al parecer eso no coincide realmente con la realidad histórica si tomamos en cuenta como el famoso escritor Pagola José Antonio Pagola el español o el otro famoso norteamericano John Mayer y muchos otros autores se refieren a Nazaret más bien como una pequeña aldea de pocas casitas bastante miserables y que estaba situada a unos kilómetros de la ciudad helenística de Céforis que estaba en plena construcción y con muchísima fuerza con muchos trabajadores ¿no? a pocos kilómetros no llegaba ni a 10 kilómetros es decir más cerca que ir a Quillacoyo desde Cochabamba ¿no? entonces dénse cuenta la gran ciudad está muy cerca de Nazaret y todo esto es en Galilea y la helenización forzada emprendida por Herodes Herodes tenía un proyecto de helenización de convertir a todos los habitantes de aquella región pues en una cultura helénica y dentro de todo esto hay una experiencia intensa de la precariedad socioeconómica de la gran mayoría de la población y parecen haber configurado un tipo de judaísmo original mucho más abierto mucho más resistente al mismo tiempo en Judea el judaísmo de Galilea es mucho más resistente que el judaísmo que estaba presente en Judea ¿no? entonces a la luz de estos datos históricos la misma expresión carpintero podría muy bien aplicarse de manera más general a un trabajador manual eventual y es muy probable que Jesús no trabajara tranquilamente en el taller de su padre de José mientras María pues preparaba la comida como nos cuenta la geografía más piadosa ¿no? sino más bien lo más probable nos dicen los estudios que Jesús acompañó no pudo acompañar a su padre en las tareas bastante difíciles para conseguir trabajo y en estos grandes proyectos urbanísticos de Herodes que estaba construyendo aquella ciudad de Seforis a pocos kilómetros entonces lo más probable es que Jesús pues iba con su papá como hace muchos niños que acompañan a su padre en los trabajos que tienen que buscar y buscar la subsistencia ¿no? por lo tanto en esta vida que no es clase media ¿vean? porque los cuadros que muestra Jesús en Nazaret parece que fuese de clase media ¿no? una clase media provinciana eso no tiene nada que ver sino más bien parece ser que esa vida que llevaban era una vida subproletaria ¿no? y Jesús aprendió es lo más probable sus primeros rudimentos de lengua de cultura griegas pero sobre todo vivió en carne propia una situación de vulnerabilidad injusticia socioeconómica terrible y lejos de aquella imagen idílica transmitida por muchas generaciones ¿no? como por leyenda el carácter nazareno de Jesús sobre todo hay que verlo en el terreno de una pregunta fundamental sobre el sentido del ser humano y del lugar de Dios en esta historia de opresión ahí es el punto de reflexión teológica ¿no? entonces la infancia y la adolescencia trabajadora de Jesús fueron su verdadera escuela humana y religiosa ahí se educó Jesús esa es su escuela y no es de asombrarse que en este contexto que junto con otros jóvenes galileos en situación precaria como él pues se sienta poderosamente atraído por la palabra profética le apasiona a Jesús la palabra profética de las escrituras ¿no? y es una palabra política y es una palabra religiosamente alternativa ¿no? y por eso se cree que Jesús se siente atraído por la palabra de Juan el Bautista que de hecho es su primo ¿no? es una palabra profética ¿no? bueno entonces si localizamos nuestra reflexión en Nazaret es una experiencia en el fondo de una vecindad bastante original y como para todo joven que vive al margen todo joven que vive en los márgenes de de las sociedades ¿no? no como marginal en el sentido que podemos usar hoy día sino que está realmente en los contornos en las márgenes el aprendizaje de Jesús tuvo que ver con la informalidad de los vecinos del vecindario y es allí donde aprendió sus humildes de sus humildes padres pues los básicos elementos o los rudimentos de una fe simple de una fe profunda al mismo tiempo Jesús aprendió la fe de los pobres de Yahvé es ahí donde aprende Jesús la fe de los pobres de Yahvé de las escrituras y probablemente si seguimos la intuición del evangelio de Lucas podemos profundizar esto ¿no? Jesús aprende a apreciar a los pobres de Yahvé precisamente en ese lugar en Nazaret ¿no? y en el lugar público la plaza pública y los caminos de la migración económica fueron sin duda también pues como forjadores de prejuicios y también imagino que en ese contexto los males modales abundaban también ¿no? no sería todo todo perfecto y estos aparecen pues en la propia persona como también sus paisanos ¿no? y especialmente de cara a los niños y a las mujeres Jesús ha percibido todos esos esos desvíos de la sociedad y se siente bastante solidario ¿no? por ejemplo en el episodio que es genial en el episodio del encuentro con aquella mujer sirio sirofenicia que es pagana griega ¿no? Jesús tiene una actitud un poco un poco donde aflora el machismo patriarcal de de su contexto ¿no? y el desprecio étnico religioso ciertamente inconsciente y supuestamente aprendidos en esos espacios donde se había educado y ahí se da ese encuentro inédito con esa mujer el encuentro inédito con el otro y en este caso el encuentro inédito con esta mujer la otra ¿no? se presenta como una liberación de ese carácter nazareno donde se había educado y había aprendido pues una cierta forma de exclusión de este tipo de personas ¿no? y ahí la cumbre de esta de esta liberación yo creo que comienza a brotar en ese encuentro que es típico del evangelio de Juan Jesús comienza a cambiar y el encuentro de Jesús con la samaritana que es el otro encuentro con otra mujer pues es como un comienzo nuevo Jesús se va abriendo a la realidad del otro va aprendiendo mucho más allá de aquello que había vivido en ese contexto social en ese contexto socioeconómico tan difícil que había vivido ¿no? rodeado de una cultura difícil etcétera etcétera ¿no? y ahí aparece la migración que le permitió a Jesús yo creo abrirse y eso es lo que coincide en algunos estudios esa migración de Jesús salir de su lugar de nacimiento le permitió abrirse a Jesús a la diferencia le permitió abrirse a Jesús a un mundo mucho mayor a un mundo más amplio a un mundo plural a un mundo más tolerante y ahí el testimonio de los judíos de Cafarnaum cuando hablan a propósito del centurión bueno que se merece la atención del señor no sé si recuerdan aquel pasaje podría ser el icono de este judaísmo galileo mucho más abierto a la diferencia contrariamente al judaísmo de Judea entonces parece ser que estos episodios de Jesús en los que vemos interactuar con personas pues nos está mostrando un contraste con aquello que había recibido en aquella aldea donde había nacido entonces esto nos ayuda a configurar ese terruño en el que ha nacido sus relaciones familiares que se han ido que se han ido tejiendo en su pueblo natal aquella mentalidad que había heredado y el hecho de salir de su pueblo de convertirse en un migrante le ayuda a abrirse enormemente y todo eso provoca celos en su pueblo yo no sé si recuerdan aquel episodio donde Jesús va hace la lectura en la sinagoga de su pueblo en Nazaret y lee aquel pasaje de Isaías y se lo aplica a sí mismo y eso causa unos celos terribles en su pueblo hasta el punto de querer despeñar y eso le impide a Jesús nos dice el evangelio de Lucas en el capítulo 4 le impide a Jesús hacer obras de poder hacer milagros en Nazaret incluso estaban a punto de precipitarlo aquel precipicio entonces Nazaret en conclusión es como un foco permanente de conflictividad y de tensión del cual pues Jesús tendrá que tomar una distancia para poder elaborar una palabra nueva y libre es necesario alejarse del lugar del nacimiento y sin embargo esta este contexto esta coyuntura nazarena nunca va a desaparecer de su memoria ni de la memoria de sus enemigos y todo lo contrario va a ser como una fuente permanente de inspiración y de referencia desde donde se va a anunciar el reino o lo contrario que va apareciendo y el anuncio del reino que se pone en las antípodas con un modelo pues totalmente contrario al anuncio que Jesús va a comenzar a hacer de la venida del reino de Dios que se va a oponer a ese modelo herodiano helenístico que tuvo que sufrir en su pueblo natal va a ser una oposición clara pero es necesario para Jesús es necesario para Jesús volver a Nazaret es necesario retornar a Nazaret y a pesar de esa multiforme conflictividad nazarena Jesús siente la necesidad como es lógico el profundo llamado a regresar de vez en cuando a su terruño a su querencia decimos nosotros no quiero olvidar esa querencia dolorosa y sufriente de su profecía no y no lo va a ocultar nunca Jesús no puede ocultar su acento nazareno no lo puede ocultar va a permanecer hasta el último día con un acento nazareno y será la marca de su identificación de su grupo hasta su muerte de cruz es el acento propio del evangelio Jesús está marcado de ese acento nazareno y toda su reivindicación recuerdan que la figura de Isaías del siervo sufriente mesiánico está pues como enraizada en la en la en la sequedad en la aridez de su pobreza fundamental y ahí aparece por ejemplo el personaje Pilato al poner el letrero en la cruz y le pone de manera muy intuitiva ese letrero en el palo mayor de la cruz donde ha confundido de una manera medio medio profética pero confusa la estrecha vinculación entre el nacimiento y la muerte del nazareno rey de los judíos Jesús nazareno ahí está en su identidad Jesús nazareno rey de los judíos en cambio Herodes desde su propio lugar que tiene otro lugar totalmente diferente la estrategia de Herodes es querer conquistar a Jesús atraer a Jesús y la opción de Jesús es la resistencia silenciosa y más bien llena de desprecio que un galileo proletario pues le le reserva a un a un zorro como nos dice el evangelio de Lucas refiriéndose a Herodes entonces Jesús se mantiene aparte no va no se deja seducir por Herodes y cada vez que los discípulos de Jesús que son discípulos galileos todos ellos son galileos sienten la tentación de olvidar este origen suyo cuando ha pasado los acontecimientos Jesús Jesús curiosamente no sé si recuerda aquel pasaje cuando Jesús ha resucitado Jesús los manda de vuelta a Galilea vayan a Galilea o sea ante toda tentación de fuga de la creencia del terruño Jesús los vuelve a mandar a Galilea no les envía hacia un lugar diferente sino los envía al lugar mismo del conflicto de la confrontación fundacional del reino y para los evangelios de Marcos y Mateo como para el evangelio de Juan en el capítulo 21 Galilea es el lugar donde se revela el sentido enigmático de la resurrección es decir la resurrección no se entiende a no ser que se vaya a Galilea no hay otro lugar para entender la resurrección en la clave de comprensión de los evangelios bueno entonces aquí lo de Nazaret podríamos decir que está en contraste con Belén Belén hay que tomarlo en las opciones de Jesús constantemente en la búsqueda de un no Belén la opción de Jesús es no encontrar un no Belén constante es un no Belén del Nazaret es decir si nosotros vamos ahora en el en un viaje hipotético de Nazaret a Belén con María y José como como podemos imaginar nosotros podemos decir que el origen Belémita de Jesús el origen Belémita de Jesús como se afirma en los evangelios que Jesús habría nacido en Belén les repito es una opción mucho más teológica que histórica y los relatos no obstante no carecen de interés nazareno para conocer al Dios revelado por Jesús porque si releemos estos episodios desde el origen galileo desde Nazaret y los leemos leemos lo que pasa en Belén nos vamos dar nos podemos dar cuenta que la clave de lectura continúa presente en Belén ¿no? es decir ahí donde Mateo y Lucas hacen nacer a Jesús en realidad es un no Belén es un anti Belén lo contrario del esquema monárquico del mesianismo tradicional de su tiempo y para que no quede duda aquellos que lo van a proclamar son todos del no Belén universal bueno ¿qué representa el no Belén? primero no está realmente en Belén sino que está en los márgenes de Belén no está en el centro de Belén sino que está en las afueras de Belén en una cueva y se encuentra con los que no están en el centro de Belén se encuentra con los pastores de Lucas y además que se encuentra con los con los sabios de oriente de Mateo que son paganos ¿no? que proclaman la universalidad del nuevo mesías desde otra nazareidad es decir todo esto más bien en los episodios que nos relata el nacimiento de Jesús en Belén lo que aparece es Nazaret lo que aparece es Nazaret y los primeros son como gente considerada como infrumana ¿no? los pastores considerados infrumanos por la ley y los otros los sabios de oriente los magos son extranjeros y paganos y no pueden aparecer sino como infieles y aún así aún así el relato del evangelio está relacionando pues la leyenda con textos proféticos de Isaías ¿no? entonces es un esquema oficial para acoger un mesianismo diferente de Jesús no del mesianismo davídico que estaríamos acostumbrados con gloria cerca del poder etcétera etcétera sino que Belén es como la representación precisamente de ese no Belén que es la perspectiva nazarena entonces encontramos ya en la misma la misma paradoja en las dos genealogías de Jesús en Mateo y en Lucas en los dos evangelios hay una genealogía al comenzar los evangelios ¿no? y en cada una de estas genealogías aquí también se pretende legitimar la descendencia abrámica y davídica del proletario de Nazaret ¿no? es decir ¿cuál es la pretensión de esas dos genealogías al inicio del evangelio de Mateo y de Lucas? asociarlo con el linaje davídico pero es difícil porque Jesús está de inicio asociado a su condición proletaria de Nazaret ¿no? a su condición nazarena entonces la dificultad es evidente ¿no? y el esfuerzo que hacen los evangelios para asociarlo a la descendencia abrámica y davídica es difícil y de hecho todo esto termina con una especie de burla ¿no? Mateo introduce pues mujeres paganas o pecadoras en la genealogía mujeres todas sin sin hombre sin conexión con un varón ¿no? en la lista de los ancestros y ancestras de Jesús y Lucas pasa por encima de la legalidad judía para hacer remontar la afiliación de Jesús al primer Adán es decir el primero de todos los paganos ¿no? entonces vean eso es eso es genial porque es otro modo de ver la lectura pues tradicional que hemos ido haciendo de 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 estos lugares que nos permite a nosotros ahora hacer como una reflexión pues de inicio teológica en este contexto más de estos datos bíblicos que que tenemos bueno por ejemplo y con esto bueno por la hora yo podría continuar pero voy viendo que si nos fijamos en el famoso pesebre de Belén nosotros podemos ver que este pesebre de Belén está anticipando el sepulcro yo no sé si ustedes han visto alguna vez aquellos iconos orientales ¿no? aquellos iconos bizantinos donde aparece representado el pesebre de Jesús y curiosamente el pesebre es una cueva oscura con un fondo negro ¿no? entonces el pesebre el nacimiento de Jesús se lo relaciona con el sepulcro ¿no? eh es decir el nacimiento y la muerte esa es la fuerza de esos iconos orientales ¿no? el sepulcro como cuna de la nueva realeza de los pobres y ambos el pesebre y la tumba se encuentran en las afueras de la ciudad ¿no? tanto el pesebre como la tumba de Jesús en un jardín ¿no? donde está la tumba están en las afueras de la ciudad es un espacio tradicional y en la simbólica bíblica pues es el espacio de los errantes de los bandidos de los excluidos es el espacio de las de los márgenes ¿no? y Belén pues mirada desde el campo de los pastores como Jerusalén mirada desde el Golgota es una perspectiva desde afuera desde la desde los márgenes ¿no? mirar Jerusalén en perspectiva del Golgota es mirar desde afuera hacia el centro y mirar mirar Belén desde el campo de los pastores es esa misma perspectiva que va desde afuera hacia el centro ¿no? y eso cambia las cosas porque la perspectiva es precisamente esto las afueras las afueras del futuro reino en el que van a entrar primero pues las prostitutas los publicanos los extranjeros los excluidos esos son los que van a entrar primero en el reino ¿no? bueno entonces vean no sé en esta conversación es lo que les quería ofrecer como como elementos de reflexión cristológica para hoy que el título es el título de de esta de esta noche es ver que nosotros podemos pensar y descubrir al Dios de Jesús de otra manera de esta perspectiva tan elemental tan tan necesaria de fijarnos simplemente estos dos lugares como puestos en contraste que sería Nazaret y Belén bueno yo creo que con eso cumplo más o menos la media hora que me han pedido muy bien gracias padre Manuel con este como que este viaje ¿no? a a Jesús pero a Nazareno y por eso es interesante este como que rescatar el carácter Nazareno de Jesús ¿no? en esta conversación creo que es un gran desafío para seguir también nutriéndonos de información y de lo que también la nueva exégesis nos propone no creo que realmente será será pues un ciclo de reflexiones teológicas que nos alimenten más ¿no? para redescubrir a este a este Jesús histórico este Jesús teológico simplemente lanzo porque lo has mencionado el pesebre el próximo año sabes Manuel se va a cumplir 800 años de cuando Francisco de Asís ¿no? empezó la representación del pesebre y creo que podría ser una una bonita oportunidad también para reflexionar sobre el pesebre y la representación el simbolismo del pesebre pero también de repente para redescubrir a este Jesús Nazareno ¿no? como como un elemento importante gracias a Manuel entonces pediré a a Domingo a nuestro colega Domingo que pueda rescatar del chat las preguntas y para quién eso y si alguno después creo que no hay muchas preguntas si alguno quiere hacerlo de viva voz también le daremos una breve oportunidad no tanto para hacer una una un compartir demasiado largo sino también para contribuciones puntuales adelante Domingo sí bueno tenemos una pregunta para la doctora Bernarda buenas tardes he escuchado que el evangelio de Juan es considerado como el evangelio del amor por favor si puede explicarnos este aspecto gracias muchas gracias por la pregunta uno de los capítulos que tal vez pudiera reflejar ese aspecto del ágate es justamente el capítulo 15 versículos 12 y 13 y 14 que los voy a leer este es mi mandamiento que les doy que se amen los unos a los otros como yo los he amado nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos entonces justamente ese elemento del poder si uno es partícipe para el evangelio de Juan eso es propio también para el evangelio de Juan como a uno le reconocen en el evangelio de Juan siendo discípula y discípulo el evangelio de Juan a diferencia de los sinópticos en el evangelio de Juan no hay ese aspecto de que se tiene que ir hacia afuera el evangelio de Juan nos dice lo primero es que empezarnos en nuestra propia casa es decir primero tenemos que ver cómo están nuestras relaciones interpersonales en esa forma en que nosotros nos tratemos en nuestra comunidad ese es el testimonio que ustedes van a dar de ser mis discípulas y discípulos entonces es también propio este es justamente el agape entonces propio del evangelio de Juan que la otra persona te reconozca que tú eres mi seguidora y mi seguidor en la forma y la manera como tú tratas a tu prójimo y este es el agape bien tenemos otra pregunta esta es para el padre Manuel cómo se puede interpretar la expresión acerca de Jesús como el pobre entre los pobres presente en muchas teologías si la realidad del Jesús histórico en su condición social no corresponde con esa imagen de Jesús pobre el pobre entre los pobres yo no sé bueno esa expresión ciertamente se ha usado pero lo que yo diría que hay que subrayar en o la comprensión de esta expresión es decir en el aspecto de la de la donación las escrituras hay una una afirmación muy fuerte que dice que Jesús nos enriqueció con su pobreza ¿no? él es el pobre por excelencia ¿en qué sentido? o el pobre de los pobres en el sentido que él siendo rico se ha despojado de aquella riqueza en el sentido de su divinidad ¿no? es el texto de la del movimiento de de despojo el movimiento kenótico se dice en términos técnicos que aparece en el segundo capítulo de de la carta a los filipenses del versículo seis al once que dice que siendo rico no se deshizo de esa condición de Dios pero renunció a tener los privilegios de Dios y se hizo pobre entre los pobres esa es la expresión ¿no? y hasta el punto de una muerte de cruz entonces él desde el punto más alto desciende hasta lo más bajo hasta la muerte de cruz en un en un haciéndose servidor ¿no? servidor de de los pobres pues ese es el espíritu ¿no? yo creo que que no hay que tomar la expresión en el sentido bueno Jesús era pobre en medio de los pobres y era un pobre más no era el más pobre probablemente porque al menos su padre tenía podía encontrar un poco de trabajo en Seforis imagino pero el sentido es más teológico ¿no? esa es la expresión el sentido es más teológico ¿no? de ver que reconocido como Dios entonces él se deshace de esa condición de esa condición de privilegio y siendo Dios se abaja hasta el último punto y la muerte de cruz haciéndose servidor de los otros yo creo que va por ahí que habría que comprender esa expresión ok tenemos otra pregunta también para el padre Manuel por favor repetir un poquito sobre la interpretación sobre la vida de Jesús con su padre José en su profesión de carpintería me pareció muy interesante donde donde yo iba un poco el inicio de la de la de la conversación era decirles que haciendo un contraste con aquel imagen que normalmente se nos ha pintado en la tradición pues desde hace mucho tiempo la tradición iconográfica y en el imaginario que llevamos decir como si Nazaret hubiese sido un lugar bastante apacible donde Jesús hacía parte de una familia media su padre un artesano entonces haciendo una especie de proyección de lo que nosotros podríamos pues encontrar hoy en día una familia humilde una familia donde se gana la vida en el trabajo de artesanías o un carpintero etcétera la mamá tomando cuidado de las labores de casa etcétera etcétera entonces viviendo apaciblemente un paisaje hasta budcólico como se representa en la iconografía clásica un Nazaret súper tranquilo entonces frente a esa imagen que se ha ido pintando yo les decía parece ser que las indicaciones que tenemos de los estudios arqueológicos y exegéticos contemporáneos nos indican que en Nazaret pues realmente no podía pintarse de esa manera sino más bien era una una aldea que estaba totalmente vinculada a la a la ciudad grande a Céforis que estaba a pocos kilómetros entonces en el fondo Nazaret era apenas una especie de dormitorio donde iban a descansar y el trabajo estaba en la gran ciudad porque era en ese momento que Rhodes estaba desarrollando construyendo esta ciudad y necesitaba sin duda mano de obra entonces ahí viene el contraste que decimos que lo más probable es que Jesús no pasó simplemente su infancia apacible en Nazaret rodeado de sus amiguitos y del campo etcétera sino que estuvo siempre en contacto con la conflictividad que provocaba Céforis como una ciudad de movimiento de migración de trabajadores de mucho esfuerzo etcétera eso es lo que les describía al inicio ok tenemos dos preguntas más igualmente padre Manuel si podía ampliar sobre la cristología de un Jesús migrante en el siglo 21 si yo creo que tenemos una pista preciosa en lo que les iba diciendo es decir el hecho de que Jesús pues no no se queda en su terrum sino que de hecho se hace un migrante y sale y a pesar de haber tenido una cultura fuerte una cultura que ha ido desarrollando en su en su en su lugar natal Jesús ha de aprender en sus caminos ustedes saben que hay un hay un hay un silencio muy muy elocuente de la infancia de Jesús hasta el inicio del ministerio hasta los famosos 33 años que inicia su su ministerio no y ese espacio no es relatado en los evangelios no entonces está Nazaret y termina la afirmación de Lucas que dice y era obediente a sus padres no y crecía en sabiduría en gracia en amor a Dios etc y y pum se para y vemos nuevamente a Jesús en el bautismo en la escena del bautismo entonces hay un espacio de años que ha pasado con Jesús y ahí los evangelios apócrifos han hecho maravillas relatando posibilidades de esos años de de la vida oculta que se llama de Jesús que ha hecho Jesús en ese tiempo no sabemos más que por los evangelios apócrifos que nosotros pues los consideramos como eso como apócrifos es decir en ese tiempo Jesús ciertamente creo yo y es por ahí van los estudios ahora no se ha quedado simplemente en Nazaret me parece que habrá vivido un poco de mundo habrá conocido habrá caminado habrá viajado y de hecho la decisión a partir de la cual tenemos las pistas en los evangelios de los 33 años ya vemos a Jesús como un itinerante es un itinerante y va de lugar en lugar es un migrante bueno si de vez en cuando vuelve a su tierra si pero de hecho desde que sale de Nazaret desde que tenemos el registro en los evangelios pues se ha hecho un migrante y ha comenzado a descubrir el mundo y a conocer a relacionarse con extranjeros a relacionarse con con gente diferente y abrir su cabeza no creo que haya sido simplemente eso en los tres añitos que conocemos en los evangelios pero eso que lo vemos en tres años resumido en los evangelios imagino imagino yo que ha sido pues la vida desde sus doce años hasta sus treinta y tantos años donde lo vemos ya actuando en su ministerio entonces yo creo que ciertamente es posible para responder a la pregunta ampliar esta cristología de un Jesús migrante en el siglo XXI es decir tendríamos las bases suficientes para poder desarrollar una cristología de los migrantes o una teología para los migrantes desde esa perspectiva que muchas veces queda un poco un poco olvidada yo creo que tenemos bellas reflexiones sobre la migración contemporánea desde estos elementos del Nuevo Testamento ligados a Jesús pero también desde los elementos del Antiguo Testamento de un pueblo que ha sido nómada que ha ido pasando la misma el mismo la misma arca la arca de Dios que era transportada llevando la travesía del desierto el pueblo de Israel como migrante etcétera tenemos una clave importante pero Jesús nos da una tonalidad diferente para comprender la migración en la perspectiva del siglo XXI por eso que es tan importante una teología que reflexione los diferentes problemas de migración y la movilidad humana en el mundo contemporáneo nuestro que es enorme enorme y un gran desafío teológico y obviamente sociológico etcétera necesitamos una aproximación multidisciplinar a todo esto pero yo creo que sí que tenemos bases enormes y se podría ampliar y hacer una cristología de un Jesús migrante en nuestro tiempo contemporáneo sí bien y por último y para cerrar padre Manuel me llamó la atención esta frase que dijo encontrar el Dios de Jesús por favor cuál es su significado si vean es importante y agradezco esta pregunta porque nosotros no encontramos un Dios en general y nuestra relación no es un Dios así sin identidad sino yo diría el Dios en el que nosotros creemos solamente puede ser el Dios de Jesús el Dios que Jesús nos revela el Dios que Jesús nos muestra el Evangelio de Juan en el primer capítulo en Juan 1 18 hay la siguiente afirmación a Dios nadie lo ha visto jamás y enseguida continúa y dice el monógenés el único engendrado Jesús nos lo ha revelado es decir que el revelador de Dios es Jesús nosotros sabemos quién es Dios porque Jesús nos revela el verdadero rostro de Dios no sabríamos quién es Dios a no ser desde la perspectiva de Jesús desde la visión de Jesús él nos muestra a Dios por eso la expresión el Dios de Jesús tiene esa fuerza es decir no es un Dios en general no es un Dios sin identidad sino que el rostro de Dios es el rostro de Jesús es decir es el padre de Jesús el que nos revela Jesús es su padre es su Dios y padre el Dios de Jesús el Dios el Dios el Dios que Jesús nos puede ofrecer y es un Dios el de Jesús claro que es diferente del Dios davídico o del Dios de de los pueblos vecinos o de un Dios del triunfo o de un Dios del poder etcétera sino que el Dios de Jesús nos revela pues el rostro de un padre misericordioso de un Dios cercano a su pueblo que nos ha salvado que nos ha liberado etcétera etcétera entonces ahí está el punto de decir el Dios de Jesucristo el Dios de Jesús no otro Dios no el Dios del mercado no un ídolo sino el Dios de Jesús el que nos ha mostrado Jesús va por ahí bien entonces con eso se cierra el ciclo de la sesión de preguntas gracias padre Manuel gracias doctora Bernadette doctor Claros queda entonces gracias Domingo por también colaborarnos en esta en esta conversación de todas maneras reiterar Bernadette gracias por compartir tus estudios de teología bíblica y por supuesto Manuel también la teología desde la sistemática ustedes se han dado cuenta que la exposición de ustedes también provoca preguntas y el público que hemos acompañado 32 durante durante estos una hora y media sin que nadie se haya retirado es también creo que una señal de que si hay interés no somos un grupo grande pero Bernadette Manuel creo que este público me imagino que desea todavía continuar la reflexión con otros temas y yo estoy de acuerdo en que un estudio cristológico multidisciplinar será mucho mucho de mucho para nosotros no como docentes como autoridades de la universidad católica y que tengamos a ustedes en la facultad de teología también con como aporte no a una a una reflexión entre los 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 docentes porque he visto que hay varios muchos docentes de nuestra universidad y creo que este es un espacio justamente para seguir profundizando ¿no? el lenguaje de ustedes también quiero ponderar es muy muy asequible no es complicado Bernadette toda esta esta reflexión bíblica lo has hecho que de manera muy comprensible y por supuesto Manuel muy provocador ¿no? y creo que esto es lo que queremos también que nuestra fe se fortalezca también conociendo ¿no? a este a este cristio ya saben ustedes a este Jesús histórico o a este Cristo teológico hay que seguir profundizando en ese sentido yo pondero mucho ¿no? la la contribución de ustedes dos colegas desde la teología bíblica y también la teología sistemática y ojalá logremos en los próximos meses y el próximo año ir rescatando también ahí sí es una un pedido a los que participan de que nos hagan ligar también los intereses ¿no? que no sea solamente interés de la carrera de filosofía antropología y la facultad de teología sino también rescatar intereses de la misma población ¿no? porque esto creo que es importante para este diálogo para este conversatorio bien reitero nuevamente mis agradecimientos padre Manuel colega Bernadette no sé si ustedes también como último quisieran dar un pequeño mensaje para despedirnos porque queremos que sea un encuentro fraternal un encuentro académico un encuentro que nos permita realmente ir conociéndonos y descubrir y fortalecer nuestra fe en este Cristo que tiene que ser actual adelante Bernadette agradecer nuevamente por este espacio porque creo que justamente en estos espacios también en el caso mío reflexionamos desde otras perspectivas también y también las preguntas o las formas también de poder estar presentes a mí por lo menos me ayudan a ver desde esta otra perspectiva y agradezco eso y seguro que un trabajo más interdisciplinar nos va a ayudar también a profundizar nuestra propia área entonces es donde nosotros también podemos más profundizar viendo desde la perspectiva de la otra persona muchas gracias Manuel ha sido una alegría de verdad compartir este espacio y realmente me siento honrado por poder conversar con colegas de la universidad y mi deseo de verdad es que algún momento podamos tener conversaciones cruzadas desde diferentes perspectivas lo interdisciplinar o lo multidisciplinar o lo transdisciplinar si alguna vez conseguimos llegar a ese punto pero me parece que que nos podemos nutrir mutuamente enriquecer mutuamente desde estas conversaciones ojalá que sea realmente una conversación donde podamos no solamente responder preguntas sino tal vez en algún momento intercambiar algunos puntos de vista quizás diferentes quizás convergentes eso me alegraría muchísimo más y ahora estoy contento y yo digo que el Belén del Evangelio pues no no se nos presenta como menos conflictivo que el Nazaret de Jesús porque en el Belén sabemos no hay tregua porque inmediatamente el niño es reconocido por los magos pues se se enfrenta al rey verdugo ¿no? Herodes y estamos en ese ambiente que yo creo que son los desafíos que se nos presentan en la realidad hoy día y que tendríamos que estar atentos a esos contrastes y que nos ayuda pues esa iluminación del Evangelio de nuestra fe a acoger la diversidad y a crecer juntos entonces que que se repite en algún momento y tal vez nos animamos más a conversar más abiertamente Muy bien gracias Manuel así finalizamos este mes de septiembre que ha sido también de mucha actividad en nuestra universidad pero también iniciamos el mes de octubre otro mes también que será de reflexión y de nuevos desafíos para poder conversar porque creo que también otros colegas que no han podido participar porque han habido cruce de otras actividades planificaremos y comunicaremos con anticipación ¿no? sé que Cancio levantó la mano pero es momento para poder finalizar por el tiempo también que tenemos para en otra Cancio tendrás la palabra para preguntar también al inicio muy bien buenas noches nuevamente gracias Manuel gracias Bernadette que Dios les bendiga y a todos nuestros amigos que han participado bendiciones un buen fin de semana gracias adiós buenas noches gracias 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 Bernadette gracias Manuel muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias a todos